Y estamos en directo con el concejal Winchester Urrego. Concejal, ¿cuál es su consejo? Sí, yo como consejero les aconsejo a todas las familias que enfaticen en el amor. En política, consejo se escribe con C. La responsabilidad del concejal no es dar consejos, él tiene que autorizar al alcalde para celebrar contratos, de adoptar los planes correspondientes de desarrollo social, así como dictar las normas para el control, preservación y cuidado del patrimonio cultural y ecológico entre otras normas estipuladas en la Constitución Política de 1991. Pero yo sí les doy un consejo, vote bien, vote a conciencia.